Voy a pasar con algo que me tiene súper, súper, súper contenta Y cuando yo vi esto, era la última que quedaba Y yo me até a ella como mi propia vida Un poco literal ahí, pero De verdad me gustó esto Son seis iluminadores Tengo uno puesto hoy Que es este que ven ahí, popping bien brutal Y es el Pale Gold, este que está aquí Esto costó cinco dólares Y si tienes una tienda de Five Below Ahí es que yo consigo todos los cosméticos de City Color Y de Profusion y todo eso Se lo decen una vuelta porque los cosméticos Ahí son súper económicos, no pasan de cinco dólares Y cuando la vi, pues la cogí Solo he probado este, no he probado ninguno de estos Le voy a hacer un pequeño swatch Súper, súper quick Lo más que me gusta es que tiene su propio nombre Y tiene este plastiquito El downside es que yo, a mí no me gusta mantener los plásticos de las cosas A mí me gusta el pocket y abrirlas y usarlas Pero anyway El primero que es el White Pearl Es este, y esto yo creo que es un poco muy blanco para mí El segundo que es el que tengo puesto Que es como un orito, me encantó Este que es el Rose Gold Este está precioso Y no lo voy a hacer de todito, ¿verdad? Porque es que entonces me quedo aquí mucho tiempo Y me tengo que terminar de arreglar para irme al work Muchos me preguntan para qué yo trabajo Y yo trabajo para una compañía de seguros médicos So, en eso yo trabajo Siempre me preguntan Y como yo ando tan busy Y cuando salgo Salgo Es mandada a buscar a mis chiquititas Y a cocinar y hacer todo eso Pero no le he podido contestar a la que me preguntaron Esto fue un regalo Y lo voy a enseñar porque lo tengo aquí en mano Y me encantan Son las que tengo puestas hoy Son estas pestañas de Kiss Y me las regaló mi hermanita Que te amo si me estás viendo Y son súper buenas Ustedes saben que yo siempre estoy utilizando De esta misma marca Esta Que ya el otro paquete se me terminó Que lo tengo aquí Me quedan esas que ya están usadas Pero yo les doy varios usos antes de botarlas De verdad, son un éxito total Y son súper económicas No pasan de 9 dólares ese paquete tan grande Lo otro que me compré De cosmético Bueno, todo es de cosmético Let's be real De City Color Este lo compré Porque ustedes saben que yo voy a hacer Un giveaway pronto So, este es uno de mis favoritos Es bien sutil Creo que le va a muchos tonos de pieles Que estén entre este tono de piel Claritos a mediano Es súper bello Es el Toasted Coconut Y yo lo tengo No lo aquí Me encanta Es el mismo So, este es el que voy a estar dando En el giveaway Y entonces Este que no lo tenía Que es el Blood Orange Y literalmente Esto es una cosa Mira que bello es ese color Dime a mí que no I love it A mí me gusta Y luego Eso lo compré En Perdón En En Five Below Entonces Yo fui Para Forever 21 Y No sé Estoy Fui a Forever 21 Ahí fue que Yo compré Todas las ropas Pues mi esposo me dio el dinero Y yo fui Y compré Todas las ropas Que yo quería Para Navidad Y ustedes saben que Forever 21 Tiene una línea De De cosméticos Y cuando yo vi esto No lo pensé dos veces Me arrepiento De no haber cogido El otro que había Pero yo creo que Vamos a ir otra vez A ese morso Voy a ir directamente A comprar ese Porque está precioso Dije mucho ahí ¿Verdad que sí? Pero fueron estos Liquid Matte Lipsticks Compré tres Este Los he utilizado Estos dos Este no No lo he utilizado Todavía Que es un Violeta Pero le voy a usar Swatches de estos Que tengo aquí Este es uno De mis favoritos Creo que estos colores Me favorecen A mi tono de piel Bastante bien Este es el El Berry El Berry ¿What? El Berry Bell Viene en un tubito Tiene bastante producto Tiene .17 onzas Y esta con la 4.80 Que no está Nada mal El próximo Es el Color natural Y este No es nada De color natural Porque tiene Un tono bajo Como peach Como un peach Color pink Está bastante Bonito también Y el otro Que no lo he abierto Es el Color Aubergine Cassette This is beautiful Es ese Esos fueron Los tres que cogí En Walmart Las 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 pestañas Mi hermana me las compró En Walmart So Yo ando buscando Como que en la búsqueda De una Brochas De difuminar Que sean espectacular Y creo que la encontré Estoy muerta Y enamorada con esto Son de la marca Lab 2 Así Y es esta La que utilicé Para hacer este maquillaje Viene en este empaque Cuestan 6 dólares Cada una Y yo donde que la vi Yo supe que me iba a encantar Eso compré dos Dejé una en el empaque Nada más para pues Mostrarles a ustedes Cómo es que vienen Por si acaso están Interesados en buscarla Vienen muchas De esta marca Pero pues yo solo he Utilizado Perdón He comprado esta Pero pienso comprarlas Todita Porque de verdad Que se ven súper buenas Eso valen 6 dólares Y esta es la Pro Blending Brush De ellos Y es súper buena Oh my gosh También compré Estos cotonetes Que son para maquillaje Que tienen una puntita Ahí Este Tienen la puntita Así Y yo siempre tengo Aquí Este Q-tips Pero quise comprar Estos para darle un trato Porque como tienen La puntita así Finita Pues como que Son como que Bien fáciles Para usar Me compré otro Pegamento Porque pues ya Ni se me está acabando En ¿Dónde fue esto? En la tienda de dólar Me compré estos Lip stains De Elf Que no los tengo Unos en el Mysterious Y el otro Es en el Bombshell Son colores Nudes Y pues como que Para el trabajo Son algo Súper Para utilizarlo Día a día Y en Ulta Perdón Perdón La última cosa Que compré En En Otra cosa Otra cosa Que me compró Mi hermana Fue este Lipstick De Heart Candy Y viene en ese Empaquecito Bien bonito Y es este color Y los colores así Siempre me llaman La atención Y este es en el tono Plumping No Espérate Oh Tienen un plumping Para que los labios Te hagan Así Este es en el color No sé Que me pasa Dios mío En el tono Idolize Y estos estaban A cinco dólares En Wermel Ay ¿Qué te pasó? Está muy caliente Allá abajo Y es ese que está ahí Ese color Dice Ana All over Luego En Ulta Me compré Dos NYX Liquid Suede El que tengo puesto hoy Que es ese Que este Este que tengo puesto Es el Soft Spoken Y este Es el ¿Por qué estás haciendo Tan difícil Para abrir? Abre Abre No me des Hard Time Este es en el tono Sandstorm Uh Pretty Este sí que le voy a dar Paleta yo Está bello Entonces Estos dos Que los busqué Hacen como décadas Los llevo buscando Cada vez que voy a Ulta Los trato de conseguir Pero pues Nunca están Y es el Vancouver ¿Qué te pasó? Salió como bien Liquid No joda No me salga Dañada Porque voy Porque es así Es ese tono El Vancouver Vancouver Dice Vancouver Oh my god Y este Que es el Copenhagen ¿Qué es ese? Está ahí Eso es todo De cosmético Lo otro fue Dos sets De brocha Y fueron Estas Esto vino En un set Son de la marca ¿Qué marca tú eres? Oh Cinex Bueno Son de cream Y este me costó 10 dólares En TJ Maxx Y vinieron estas Tres brochas Ahora Esta brocha Es tremenda Porquería Esta planita Que fue la que utilicé Para hacerme El El contorno Y mientras dure La voy a usar Porque es bastante buena Para hacer el contorno Pero como que Los pelitos vinieron Sueltos Mira Miren esto Miren Porquería Pero pues la voy a usar Hasta que me dure Hasta que me canse Porque cuando La estoy utilizando No suelta pelo En mi rostro Pero si lo jalo Pues se sabe Entonces pues viene Pues la típica De polvo Y la angle Que es para El rubor Y a mi me gustó El manguito de oro Las letras son de oro Se ven nice Pero Anyway Y por último Fue este set Que es también De la misma marca Pero este me costó 12.99 Entonces pues vino Con estos aplicadores Que en verdad La nena se comió Como tres de ellos Eso yo no lo uso Esa nena chiquita Te digo Vino con esta brocha Que esto es Delicia Muy buena Muy buena Muy buena Vino con Con el bultito De cosmético Bastante Grandecito Así ¿Qué se pasó? Así como una cartucherita Bien nice Y vino Y esto Fue por estas dos cosas Que yo compré Ese set Fue por la Blending Esta Por la Sponge Esta Y la La pequeñita Yo ordené Pequeñita Por ebay Y me mandaron Esta porquería Esto No So Este Tú la mojas Y crece Y me la utilicé Hoy para Pues Difuminarme Lo que es El corrector Y esto La utilicé Para La llevo usando Desde que lo compré Para difuminar Pues la Lo que es La base Bastante Buena Holy shit So good So good So good Que si la ven Cómprenla Porque de verdad La mejor 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 Voy a ver si consigo Otro set De ellas dos Solitas Nada más Porque la voy a comprar Nada Esto es todo Por el video de hoy Este Espero que Les haya gustado Si gustan O quieren ver El review de algo Déjenme saber En la cajita de comentarios Con mucho gusto Le haré el video Y Comparten el video Y Para sí Para llegar A las 5 mil Suscriptores Y para hacer El El Giveaway Este Y Pues nada Este Las voy a ver En un próximo video Saben que Las quiero un montón Muchas gracias Por el apoyo Este Y nada Hasta La Próxima Bye